Muy bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo de Menos 2 Central. Mariano, vamos con los titulares. El Estado Islámico nuevamente se hizo presente luego de haber hackeado la página web oficial del ejército trasandino. Busos tácticos de expedición se encuentran trabajando para el rescate de los mineros atrapados en el yacimiento de la región de Aysén. Un youtuber logró captar un impresionante fenómeno natural en la ciudad de Chicago. Vamos con la primera noticia. Esto es una amenaza. ISIS está en Argentina. Fueron las palabras utilizadas y presenciadas en el sitio web oficial del ejército trasandino. El hecho ocurrió en la mañana del día lunes cuando se presenció la imagen del grupo terrorista ligado al Estado Islámico, haciendo alusión a que ya se encontraban en Argentina. Somos el Estado Islámico ala Akbar. Esto es una amenaza. ISIS está en Argentina y muy pronto van a saber de nosotros. Fueron las palabras que acompañaban a la imagen del grupo terrorista. Tras percatarse de hackeo, rápidamente las Fuerzas Armadas trasandinas decidieron dar de baja su portal, colocando a su vez una imagen con su escudo y lema. Disculpe las molestias. El sitio se encuentra momentáneamente en mantenimiento. Actualmente el portal web se encuentra dado de baja. Y pasando a otra noticia, le contamos que han transcurrido casi dos semanas desde que Jorge Sánchez Martínez y Enrique Ojeda González, dos mineros pertenecientes a Dalia II de la región de Aysén, se encuentran atrapados en la mina luego del derrumbe e inundación de esta. Se han hecho cuatro sondajes hasta la fecha. Los dos primeros no lograron dar con el punto de búsqueda. Las otras dos dieron con agua y barro, llegando al nivel más profundo del yacimiento. Es en esta misma profundidad donde se encuentra el refugio. El mismo lugar donde posiblemente se encuentren ambos trabajadores. La ministra de Minería, Aurora Williams, sostuvo que nos encontramos frente a una situación muy particular, ya que tenemos una laguna conectada junto a la mina. Por otro lado, agregó que los sondajes activos ya se encuentran en camino a fin de llegar al refugio. A este proceso de sondajes se le sumaría el ingreso de buzos tácticos pertenecientes a funcionarios del Ejército y la Armada. El general de la brigada, Fernando San Cristóbal, dijo estar tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. Existen antecedentes que explican que la mina colapsó. Aún así, se encuentran trabajando con la maquinaria necesaria para salvar a los trabajadores. Por último, nos corresponde informarles que Chile Chico se encuentra en estado de excepción. Y por último, le contamos que Chicago sorprendió con un impresionante fenómeno natural junto a rayos y relámpagos. Se trata de Korki Korki, un youtuber que logró captar a través de Timelay un fenómeno natural muy curioso. Así lo registró él con su cámara, desde el momento en el cual comienza a nublarse hasta que comienzan a aparecer las primeras lluvias junto a potentes e impresionantes relámpagos. Lo insólito es que el youtuber logró grabar la caída de al menos tres rayos distintos al mismo tiempo. Un hecho totalmente inédito ocurrido sobre la ciudad norteamericana. Un fenómeno totalmente... Un fenómeno espectacular. Espectacular y impresionante. Y qué suerte que justo lo hubo grabado. Claro, no todos se dan el tiempo de realizar el mismo trabajo que Korki Korki. Bien, vamos despidiendo nuestro programa Menos 2 Central. Les agradecemos mucho que se hayan informado con nosotros. Y síganos en nuestra web oficial y también por YouTube. Así es, muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Esperamos que nos sigan sintonizando. Y no se lo pueden perder porque se vienen muy buenas nuevas sorpresas. Gracias.